Música ¿Qué onda amigos? Espero que todos estén muy muy bien El día de hoy como ya pudieron ver en el título del video Vamos a hacer el room tour que me lo han pedido muchísimo Nada más que antes de empezar con el room tour He estado haciendo varios en vivos en mi cuenta de Instagram Y me han preguntado mucho que qué onda con el sorteo de una loción y una crema Y no había dado a conocer al ganador Les juro que ya lo tenía pero se me super pasaba y se me super pasaba cada que hacía los videos Bueno nada más para que todos sepan la ganadora de este sorteo es Verónica Álvarez Verónica en cuanto suba este video yo me pongo en contacto contigo Para ponerlos de acuerdo y poderte mandar el regalito Pero bueno regresando a esto espero que el video les guste Realmente mi cuarto es chiquito pero creo que tiene como muchos detallitos que les puedo enseñar Que a lo mejor y les gustan Todo está como decorado a mi gusto Espero que les guste y vamos a verlo Bueno amigos desde la puerta de mi cuarto así es como se ve Está mi cama, tengo un mueble por ahí Y muchas muchas cosas pegadas que ahorita Bueno pegadas y colgadas que ahorita se las voy a enseñar Entonces ustedes están viendo mi cuarto desde la puerta Y ya los voy a invitar a que pasen Bueno viendo el cuarto desde otra perspectiva amigos Aquí es la puerta o sea donde estaba en la toma anterior Y pegadito a la puerta tengo este mueble que es una cajonerita Y encima tiene un chorro de cosas como para el cabello, desodorante, cremas, bloqueador, aceititos Tiene toda esa clase de productos y en los cajones tengo cosas para el cabello, cosas como no sé documentos Material como para manualidades y cositas así Y bueno pues aquí está el primer espejo del cuarto Que bueno arriba le puse una coronita Aquí tiene unas maripositas Casi no lo utilizo porque de este lado tengo otro Esta es más como la última pasadita que doy para ver que todo esté en su lugar Bueno en esta parte está la tele Que con esta tele tengo como no sé desde que tenía 9 años Ahorita tengo 23 o sea muchos años Casi no la uso realmente pero aquí la tengo Aquí está el otro espejo que les dije En este sí me alcanzo a ver completa Y pues por eso es que este me gusta más En esta parte que está al ladito del espejo Tengo todos todos mis collares Vivo con el miedo de que esto en algún momento se vaya a caer Porque son demasiados Me gustaría decir que los uso todos pero realmente no Sigue viva y sigue manteniendo todo Aquí tengo una foto En esta foto creo que tengo como 7 u 8 años Y la foto fue en unos 15 años de una prima En esta parte de aquí abajo que es lo que está abajo del primer espejo Que les enseñé Tengo un chorro de fotos y parece como la vitrina de la abuelita O la casa de la abuelita Porque si son un montón Tengo una con mi mejor amiga de la prepa que es Katia Otra donde estoy con un hombre cuando fui a Londres Una muñeca que es sobrecargo como mi mamá Tengo otra con mi mejor amiga Paola Otra más con mi mejor amigo de la universidad Aquí atrás tenía una que es desde la secundaria Que pues ya está medio chundita pero pues aquí sigue Una de cuando fui a Madrid creo que hace 2 años Y también está esta cosita que pues como pueden ver no la he llenado Pero pues es para brochas y labiales y cosillas así En este primer cajón que está abajo de todas mis fotos Tengo no sé audífonos Pues el estuche de la cámara Mis bandas que gané en el certamen de aquí de Ciudad de México Bueno en esta parte que está abajo de la tele Realmente no hay como nada importante El modem del internet El modem del cable Tengo esta cosa que está muy navideña de Tiger Que no tengo idea por qué está aquí Una alcancía de Flash Que pues quien me conoce un poquito más Sabe que Flash es mi superhéroe favorito Un alaquerito que es en forma de corona Pero tiene tantas cosas que pues la verdad la corona ni se nota Un león Y pues tengo un estuche ahí que creo que tiene muchos listones y así En este primer cajón hay Tengo cepillos Tengo pestañas Tengo mi banda del certamen Tengo lentes Tengo chicles Tengo cables O brochas O sea este es como que el cajón al que le entra todo En el de abajo tengo mis dos cajas Buenas cajas de aretes Que son pues de este estilo Que ya saben que me encanta usar Son casi puros aretes Accesorios Estuchitos Que utilizo cuando tengo alguna sesión de fotos O algo así Que ahí invento todo Y ahí me lo llevo Y en este último cajón Tengo tenazas La secadora Un diario Que en ese diario yo anotaba Como cosas de cocina y así Más stickers Tengo telas Tengo cosas para coser Un selfie stick Que acabo de comprar Me lo compré para el mundial Y una cosa para depilar De este lado tengo este mueble Que este mueble es viejísimo Lo tengo hace Como desde que tenía 8 años Aquí abajo yo no sé si alcancé a ver Pero tengo muchos libros Hasta una tabla periódica Tengo los cargadores de las computadoras En este cajón Guardo de todo Algodón Listones Mucha chuchería Que la verdad Eso no creo que sea importante En esta bolsita Además de un paraguas Guardo mascarillas Y cosas que Pues que utilizo Para que la cara se vea decentita Son mascarillas Que les pones agua O sea son polvito Les pones agua Y ya quedan O sea esta bolsita La uso para cuando Me quiero consentir un poquito En esta parte de aquí Pues es el mueblecito Que está justo al lado De mi cama Tengo un alajerito Que tengo desde hace Muchísimo tiempo Y abajo hay una caja Que es súper importante Para mí Donde guardo Cartitas súper importantes No sé si se alcance a ver Pero bueno Está aquí Hay una vela Una USB Que es de Tijuana Que me la dio la niña De Baja California Del certamen Esta fotito Con mis hermanos Este otro alajerito Que me lo dio Andy La niña de Tamaulipas Del certamen Y aquí tengo de hecho La mayoría de las cosas Que me dieron ahí Tengo este angelito Que está aquí atrás Que es también Muy muy importante Junto con esta flor Este me ha acompañado En varias cosas Entonces pues si Si es muy importante Mis lentes Porque siempre los ocupo Una fotito muy bonita Mi lámpara Bueno en esta parte Polita de la lámpara Y todas estas cositas Que están en mi buró Tengo esta manta Que me dio Katia Mi mejor amiga de la prepa Me lo dio en un cumpleaños La verdad no recuerdo en cuál Creo que cuando cumplí 18 o 19 Aquí está este cuadro Que me encanta Me han preguntado muchísimo Que si soy yo Pero pues no No soy yo Me gustaría mucho Tener una foto así Pero yo ni siquiera He ido a París Espero algún día Poder recrear eso Y bueno aquí Como pueden ver Pues ya está Mi persiana Pero al ladito de la manta En esta pared Hay una foto mía Y aquí tengo Una foto con mi hermano Ya la super ubican ustedes Aquí nada más Tengo esas dos fotos Esta parte yo creo Que es una de mis favoritas De todo mi cuarto Porque tengo un buen De cuadros colgados Esta parte de aquí Todo es como de princes O princesa Este es el más nuevo Y prende Y me gusta mucho Casi nunca lo tengo prendido Pero pues ahí lo tengo Está super cool Esta pizarrita Todo lo que está ahí anotado Creo que es del 2016 Y ya no hay manera De quitarlos Ni con alcohol Y aquí en el corcho Tengo fotos Como personas Super importantes Como son mis mejores amigas Y cositas así Abajito del corcho Tengo este mueble Que era de mi mamá Ni siquiera es mío Y se super improvisó Pero aquí tengo Una bolsa llena De ropa nueva Que les quiero Hacer un haul Que creo que va a estar Muy bueno Porque si hay mucho Mi plaquita esta Que dice mi nombre Dice licenciada En ciencias de la comunicación Mi foto de graduada Que pues no he encontrado Lugar para ponerla Pero pues aquí está Bueno pues todo esto De aquí es mi closet Bueno no es tan grande Pero pues es donde Meto mi ropa Y mis zapatos No me voy a detener Mucho aquí Porque pues justo Eso es lo que hay En un closet Ropa y zapatos Normalmente Nada más quería enseñarles Que si hay un closet En mi cuarto Si quieren que después Les haga como un video Especificando Que hay aquí adentro Pues díganme Pero por mientras Nada más va a ser Esta parte Aquí me queda un mini espacio Entre la cama Y mi escritorio De hecho la silla La tuve que quitar ahorita Para enseñarles El escritorio está súper práctico Porque tiene puertitas Que o sea se alza así Y ahí meto más Chucherías Pero bueno Así por encimita Pues tengo mis computadoras Tengo dos botecitos Para meter plumas Mi enrapadora Mi bocina Aquí tengo esta caja Que me mandaron de abón Que está súper padre Y trae cuatro productos Ya los utilicé Y están bien buenos Pero me gustó tanto esto Que no los he querido Sacarle ahí Mis banditas de violé Para los puntos negros Gracias a Dios Tengo la fortuna De tener mi propio baño Mi baño es súper normal Tiene un lavabo Tiene la taza Y tiene la regadera Está como muy Pues muy chiquito Está muy sencillo Y guardo pues igual No sé como mi maquillaje Cremas De cuando me salgo a bañar Desodorante Y todo eso Como que tengo dos De cada cosa Porque a veces me gusta Ponerme las cremas Aquí en el baño Y a veces me las pongo Allá afuera Pero bueno pues Este es mi bañito Y pues creo que esto sería todo Esto fue todo por el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Que hayan disfrutado Les enseñé todo Todo lo que se podía De mi cuarto A lo mejor hay cosas Que pues son muy íntimas Y pues ahí las dejé Igual con esto Se pueden seguir Dando una idea De quién soy yo Cómo soy Y demás No olviden suscribirse al canal Darle me gusta al video Y seguirme en mis redes sociales Les mando un besote Y nos vemos en el próximo video Bye bye